Konichiwa minasan, aquí Itornitaku en un nuevo vídeo en el que hablaremos de cosas que no sabías de, en este caso, 7 cosas que no sabías de Vegetta, Vegettita, probablemente como Dragon Ball que tiene un montón de trayectoria, muchos años, pues ya sabréis por la mayoría de las cosas que voy a decir, y si no las sabéis, pues bien, y si las sabéis también muy bien, luego vendráis tipo, yo ya las sabía todas, pues no veas el vídeo, o si lo ves, pues te refresco la memoria Bueno, aclarar que es Vegetta de Dragon Ball, ¿no? No Vegetta 7777, aunque curiosamente son 7 cosas que no sabías de Vegetta, ¿eh? Bueno, la primera de ellas, realmente Vegetta es el rey de los Saiyajins, es decir, Vegetta así mismo se le dice todo el rato, oye, yo soy el príncipe y tal, no sé qué, pero realmente cuando su padre murió, se supone que el heredero es él, ¿no? O sea, que Vegetta sería el rey, ahora que no se haya otro programa de historieta, pues vete tú a saber, que haya dicho, es que el príncipe suena mejor, pues entonces ya hay que dejarlo Es una máquina de destruir, ¿no? De matar, bueno, sobre todo al principio, ¿no? Él realmente se cargó a toda la fuerza Ginyu, a Android de 18, a Pui Pui, y realmente a un montón de civiles Y también se cargó, pues lo que es un planeta lleno de insectos, o sea, que realmente si hay muertes en Dragon Ball y Vegetta, pues ha dado algunos ahí La Kamehau, ¿no? La casa Tortua, ¿no? Donde está Muten Rossi ahí, con sus cosas, sus revistitas y tal Pues resulta que Vegetta realmente nunca ha ido a esta casa, ¿no? Por ejemplo, cuando todos los guerreros Z se reúnen ahí, en la saga de Cell y de Bach, pues Vegetta nunca ha llegado a pisar tierras pervertidas de Muten Rossi Todos conoceremos la frase, ¿no? De su nivel de poder está por encima de los 9.000, ¿no? Over 9.000 Pues realmente esto no es así, ¿no? En Dragon Ball, o sea, en el japonés y tal, decían 8.000 Solo que al traducirlo, por ejemplo, Fanny Animation, pues lo tradujo mal, hubo un error y no sé qué Y lo puso en 9.000, pero realmente eran 8.000 ¿Vosotros cuál pensáis que es de Dragon Ball el personaje que menos quiere a Kira Toriyama? Pues resulta que es Vegetta, o sea, no le gusta nada, Vegetta es el personaje que menos le gusta de la serie, ¿no? Es caca, a ti no te gustó Pero realmente él dice que no le gusta, pero le sirve muy bien para llevar un niño, una línea argumental en la serie, ¿no? Le ve muy útil para hacer un tipo de cosas dentro de ella, pero no le quiere una mierda Vale, todos habremos visto un millón de veces que Vegetta es una ratilla Es una cosa pequeñaja, ¿no? Hay una diferencia de altura entre unos y otros Vegetta realmente mide 1,65 centímetros, o sea, como los metros Que Krilin es 1,53, o sea, que están ahí a la altura, ¿no? O sea, realmente el príncipe de los Saiyajines es una comadreja ahí pequeñaja, que no le llega a nada Bueno, últimamente ha ido creciendo un poco, pero en realidad es un... es enano Y luego el último de ellos es el 7 de Vegetta Bueno, la última curiosidad, pero es el que no sabías, que quizá no sabías, no hay igual si la sabes o no De Vegetta es que tiene un hermano, ¿no? Que apareció en un especial de televisión y se llama Mesa Bueno, en realidad es de Star Wars, ¿no? Que es más pequeño que él y eso, que tiene un hermano Realmente no sabemos qué relación tiene entre estos dos, ¿no? Porque solo se les ha visto interactuar durante este especial, ¿no? Luego nunca se habló más de él Y hasta aquí 7 curiosidades o cosas que quizá si sabías o quizá no sabías de Vegetta Si sabes alguna más, ponmela en los comentarios y si te ha resultado este vídeo también Y si no, pues también, si vais a poner lo que os dé la gana Darle like y todas esas cosas Y nada Oh, sí, decirme de qué queréis que haga el siguiente vídeo De cosas que no sabías de O bueno, haré lo que me dé la gana, pero está bien que lo pongas, ¿no? Y eso, que lo vemos en el siguiente vídeo Matane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!